La fase de clasificación fue muy dura, 25.000 personas compitiendo durante un mes y medio para conseguir una plaza en la final nacional y posteriormente en la final europea. Al mismo tiempo estaba estudiando un máster, pero intenté tener tiempo todas las noches para ser constante en el entrenamiento y era la única manera de seguir el ritmo de los de arriba. Fue muy dura físicamente, unas pruebas militares en las que nos machacaron realmente, bajo el barro, el diluvio, corriendo a las 6 de la mañana 10 kilómetros, pues eso es lo que nos querían, presionar mentalmente para ver lo fuerte que eres. En las carreras Dogfight contra los finalistas logré superarlos y eso es lo que me brindó la oportunidad de mi vida y pasar a ser campeón de la GT Academy y correr en las 24 horas de Dubai. Gracias a Nissan y a PlayStation seguimos adelante y a la GT Academy. Yo quiero acabar ganando las 24 horas de Le Mans en la categoría reina. Ese es mi objetivo realista. Sé que la Fórmula 1 no es un objetivo realista en mi carrera. Tengo 27 años y la verdad es que Le Mans es la carrera más importante del mundo. Tenemos opciones en un futuro próximo de llegar con Nissan en el MP1, que es la categoría reina, y lograr la victoria y luchar contra los grandes. ¿Por qué no? Tú en la vida real tienes un accidente y te juegas la vida, ¿no? En el gran turismo puedes entrenar desde el sofá de tu casa y si tienes un accidente presiona Restart y no te pasa nada físicamente, ¿no? Esa es la mayor diferencia. Pero bueno, lo utilizamos todos los pilotos. Es una herramienta fundamental y nos ayuda mucho a conocer las trazadas, los circuitos, las referencias de frenada, los pianos, dónde puedes adelantar y todo tipo de claves que un piloto necesita. La verdad es que es una herramienta perfecta para poder evolucionar como piloto, ¿no? Lo veis en la Fórmula 1 a diario. Los equipos utilizan simuladores para desarrollar los setups, los coches y yo también, ¿no? Ahora he estado corriendo a las 24 horas de Nuru Green, nos hemos entrenado en el circuito con la PS3. ¡Gracias!